Continuamos con más en la revista, señoras y señores, aunque ustedes no lo crean, tenemos el placer. Con un esfuerzo increíble, la red Unitele ha logrado tener a una de las estrellas del fútbol más famosas en este momento. Y lamentablemente, una de las estrellas también que fue parte importante del partido que perdió Bolivia. Con ustedes, mi amigo Vidal de la Selección de Chile. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto de conocerte, Connie. Habéis crecido bastante vos. ¿Coné me dijo? No, mi nombre es Ronico. Ah, Ronico, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Tu apellido nomás lo sé, leo la polera. No soy muy fanático de la Selección chilena. ¿En serio? ¿Por qué te vais a los boliches con el juez de Cali 7 entonces? Te habéis visto ahí compartiendo con él. Yo, mi nombre es Arturo. ¿Arturo? Arturo, el que te mete el gol seguro. El que te mete el gol seguro. El rey Arturo me podés decir también. Seguramente que sí. ¿Cómo estás Vidal? ¿Cómo te va? Bienvenido al país primero, bienvenido a Santa Cruz. Pero lo importante es que debís saber, dame la mano. Eso, tenés que saludar, vos. Sí, sí, ustedes buscan mano donde pueden, ¿no? Nosotros venimos a defendernos primeramente y decirle que... ¿Pero de qué se van a defender, Vidal? No, ustedes hacen show por todo, vos. Hacen show por todo, vos. ¿Cómo vas a decir que el Gabo está en esas cosas? No, no es así, vos. ¿El qué? ¿El Gabo han de estar acá de mí? ¿Me está hablando? Y aparte que eso es lo del Ross, yo no me la creo para nada, vos. Bueno, pero si es otro... Claro, lo que pasa es que Ross... Y lo de Angélica que estoy esperando el tercero, tampoco me la creo. No, no está esperando el tercero. Y de que Voy está encargando el segundo también, esa sí la creo. No, no, no. Es importante. Pero le está pelando feo, le cuento. No, y el que no lo estáis pelando sos vos. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Y cómo vamos a hacerlo el segundo si no estáis...? Bueno, te quiero comentar que estamos muy contentos porque habéis rendido bastante bien. Nos demuestra que la gente está respetando lo que es la selección chilena porque se va a ir metiendo mucho atrás. Nosotros no nos falta nada. Nos estamos jugando bastante bien porque tenemos bastante hidratación. Habéis conseguido unas aguas muy buenas. Sí. Y tenemos unas aguas embatelladas, aguas del silálamo. No, 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 no me va a salir con eso también. Del libro internacional del... Es internacional, ¿eh? Y esto es como el papel. Papel, papel, el que se lo pilla para ahí. Ah, mire usted. Así es. Y ha venido hasta Bolivia porque quiero saludar... Está un poquito agrandado usted, ¿no? Y sin motivo. Bueno, la verdad que sí, pero es que es así. Nosotros somos muy buenos, ¿eh? Tiene que entender eso. Sí, me imagino. Quiero mandar saludos a los hinchas chilenos que están aquí en Bolivia. Saludar al tío Morocua también. Ah, sí. ¿Es amigo usted, tío Morocua? Somos bastante amigos. Yo salí un tiempo con la llara. Con la llara. Y bueno. No, me tiraron y salí con ella. Bueno, sé que después está ahí haciendo los chismes, po. ¿Está bien? Ok, o sea que con llara. Nada, llara, llara, que quisiera. Pero, este, también queréis saludar a toda la gente que está acá viendo, ¿no? Decir que no hagas show, po, ¿eh? No, no es show. Parece que nosotros vimos que no era mano. El tipo salta escondiendo la mano y encima el Ayman. ¿No será que el Ayman... A ver, honestamente, el Ayman... ¿Qué nacionalidad tendrá el Ayman, no? ¿Será que es chileno, el juez? ¿Ve? Es chileno, po, si vos lo hoy conocéis. ¿Cómo no? Realmente que es tonto el coné. Pero si vos lo conocéis, ¿es chileno, po? El Esteban es chileno, si vos hoy compartís con él. Yo estoy hablando del juez de calle Tiete. Estoy enamorado con la neta que es en la que todo el día lo... Oiga, qué bien, qué informado que está usted. Pero yo le hablo del Ayman, el juez, el que levantó la banderita y dijo, es mano. No, no, él es un amigo que tenemos un cuate ahí, pero no, para nada, no es chileno, para nada, po. Lo que pasa es que está ahí confundido. Es bueno eso de la Copa América porque uno hace muchas amistades, po. O sea, ustedes cuando termine el partido, están en camerinos, pueden... ¿Se ven con otros jugadores? Claro, en este momento, ayer mismamente, no me habéis visto con el Dani Alves. Estábamos en el mall y le dije, Dani, ¿cómo estáis? ¿Habéis visto al peruano? ¿Qué peruano? Me dijo, que te le miró con la mano, po. Es que son muy graciosos, po. ¿Cómo se pueden reír ustedes? Hicemos así, po. No sé que se agrandaron desde la última vez que salieron campeones ahí en Chile. Pero era lo que necesitábamos, po. A ella le faltaba a Chile ser campeones, po, ah. Bueno. Es que así, pero... Oiga, usted quedó mal del choque, ¿no? No, es que... Está hecho bolsa. No, yo quiero mandar saludos a toda la gente, decirle que mi familia está bien, yo estoy bien. No fue mi culpa, estamos todos bien. Y saludar a la gente de Chancito, que me ayudó bastante. Te ayudó bastante la gente de Chancito. Ah, sí, pero las mejores carcelotas, debo decir, que están aquí en Bolivia. ¿Ah, sí? Sí, en la de 4 de noviembre, la gente de Chancito te atiende muy bien. Bueno. Te llevan tu comidita, te llevan tu... Te atiende bastante bien. Y bueno, aparte te dan tu camita. No va a manejar con tufo. No, eso es importante, no va a manejar con tufo. Por favor. Aparte que el Lamborghini se acelera y uno no sabe qué hacer después, ah. Me imagino. A mano, aquí hay tantos baches. Seguro. Tantos baches, gente vendiendo los camellones, uno a veces no puede esquivar bastante bien. Oiga, ¿se ha aumentado tatuajes? No, eh, no siempre tengo tatuajes. Me encantan mucho los tatuajes porque es una forma de dejar... Pero, pero, ¿podemos mostrar este tatuaje? O sea, este de acá, no sé si me lo puedes mostrar. Mira, ¿qué es esto? A ver, levante un poquito. Este es el... ¿Cuál es el? A ver, que lo puede ver. Este es el John Cena. Yo. Este es un luchador de la lucha libre que me gusta bastante, me lo había tatuado. Este John Cena, lo tiene John Cena. Tengo uno de Pablo Martínez aquí que no lo puedo mostrar. No, no, no. Pablo Martínez no sé quién. Soy un amigo que tengo que es chileno también tengo. Y este, bueno, hay un tigre, no me diga que es hincha del tigre usted. No, para nada. Lo que pasa es que este es el Shirkán. ¿Cómo es Shirkán? Y me libro en la Silva. Me lo había tatuado porque me gusta mucho bastante el tigre. Ah, mire usted, le gusta el tigre a él. Pero decirle a la gente de Bolivia que no se preocupe que no todo está perdido. ¿A usted cree que tenemos todavía... No, no han perdido contra Argentina todavía, entonces le falta perder. Bueno, bueno. Bueno, me tengo que despedir porque me estáis esperando allá el... Bueno, Fermín no, Fermín está un poquito flojo del estómago, pero ahorita viene para hacer una entrevista bonita, así que vaya a esperarlo. Fermín, nos ubica Fermín. Claro, pero él no me dijo que estaba flojo, pero a mí me dijo que estaba bastante... Bastante bien. Me estáis dando pie para hablar cosas que no debo. No, 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 está un poquito, pero ahora viene y bueno, vamos a conversar más adelante con él. No se vaya, Vidal. Bueno, está bien. Quiero mandar saludos a toda la gente que me estáis viendo y saludos para el juez de Calle 7 también que lo veo bastante. Ah, no le creo. Yo cuando me retiro voy a ser juez también. ¿Va a ser juez de árbitro o árbitro? No, juez de Calle 7, porque ya estáis muy desgastado el huevo en este, tiene que ver que esté nueva. Hay que renovar, bueno. Igual es la que renovar en Calle 7, no sé, como... ¿Qué dijo? ¿Que se llamaba? ¿Turo? ¿Turo? Arturo, Arturo Vidal, aquí en la revista. Turro.